Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de lupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, plantamos memoria en cada rincón del país para construir una patria más inclusiva e igualitaria, memoria, verdad, justicia.